En Orlando, Jared Baileys anotó 19 puntos, liderando a 7 jugadores en cifras dobles que guiaron a los Bucks de Milwaukee a imponerse 115 por 110 a los Orlando Magics y de paso pusieron fin a una racha de 17 derrotas consecutivas en Orlando. Victor Oladipo encabezó a Orlando con 21 puntos. Nick Bukosevi añadió 17 unidades y 14 rebotes. Los Mágicos han perdido 7 partidos consecutivos y 13 de los últimos 15 encuentros. Los Bucks no ganaban en Orlando desde el 29 de diciembre del 2004 y con la victoria ponen su récord en 24 y 22, entre tanto Orlando con el revés tuvo marca de 15 y 34. Todas las informaciones del mejor baloncesto del mundo las encuentras en nuestro portal www.biodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.